Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Aysén ejecutó el programa Una Manito para el Campesino, iniciativa financiada íntegramente con fondos municipales que este año benefició a 40 campesinos de Mañiguales y Aysén, entregándoles 10 ovejas y un carnero de raza Carriedel, dando continuidad al primer banco vino municipal de la región. Es un buen aporte y una ayuda que hace la Municipalidad. Felicito al municipio, a los concejales y en forma especial al alcalde. Y creo que nosotros fuimos beneficiados el año pasado también y ahora es con mayor orgura porque hay un año de gracia. Nosotros teníamos algunas ovejas pero eso incrementó nuestro rebaño y esto de ahora con mayor razón. Y creo que esto es importante. Yo creo que Oscar se sacó un 7. Mire, este beneficio, yo primera vez que vengo hoy día, pero es maravilloso. Como dice el programa, una manito para el campesino y excelente, excelente, excelente. Porque también nosotros hacemos cosas como el olor agregado. Como ejemplo, yo hilo entrego a dos personas en Puerto Aysén y yo la lana no la vendo. Entonces, pues ya que mejore 10 ovejitas más y empezar a armar mejor porque como siempre hay que los perros hagan ese daño. Entonces, esto vino muy bien, muy agradecido. Y yo creo que a todos, todos porque la manera de devolver, porque es como un banco ganadero. De devolver la recría, eso está bueno porque de esa manera se nos hace súper fácil. Y también muy agradecido al alcalde, porque a toda su gente, igual que, bueno, como él es tan inteligente, en realidad se dio cuenta y nos conoce, yo creo que a toda su región. Así que, muy agradecida parece. Una gran posibilidad que tiene el pequeño campesino para poder optar a un pequeño como banco ganadero, no sé cómo se le llama, pero una manito para el campesino. Ha sido muy importante porque nosotros no tenemos muchas posibilidades de optar a este beneficio con ovejas o un carnero como es en este momento. Así que es una ayuda tremenda. Muy contento. Yo creo que ojalá a todos los vaya muy bien este año los que somos primera vez y los que sacaron el año pasado también les fue bien. Y ojalá les siga yendo bien a todos para que volvamos a la región de Aysén, vuelva a tener por lo menos la mitad de la masa ganadera que tuvo en un momento. La entrega de estos animales estuvo liderada por la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Aysén, Carina Montesinos, sumándose en Puerto Aysén la concejal Jimena Novoa, quien acompañó a los beneficiarios en la recepción de sus piños, destacando que esta iniciativa es una inversión municipal que contó con el respaldo del Consejo Municipal, con el objetivo de beneficiar a un sector que por muchos años había estado olvidado. Estoy bastante satisfecho con el trabajo. Esta es la segunda versión del programa Una Manito para el Campesino 2016. Estamos entregando en Villa Bañiguales a 20 beneficiarios. Un día precioso. La gente muy conforme con lo que se le está entregando con las 10 ovejitas y el carnero. La idea del alcalde catalán, esta idea comenzó el año pasado con el programa 2015, es poder potenciar al sector ganadero aquí de nuestra comuna y poder fomentar un pequeño banco ovino. Así que es una idea que dio frutos el año pasado y que esperemos que este año también tenga los mismos resultados. El programa, como bien lo señalaba Mabel, contempla la contratación de un médico veterinario que su principal función es acompañar a la gente que resultó favorecida, ya con charlas técnicas para ver también eventualmente alguna complicación que tengan los animales, pero ciertamente es el acompañamiento durante todo el programa. La evaluación es muy buena, principalmente cuando uno escucha a los beneficiarios del 2015, todos muy conformes con el programa y con los resultados. La calidad de los animales entregados es buenísima y hoy día los comentarios de la gente, la verdad que están muy contentos con estos animalitos que son dos dientes, pero la calidad tremenda. La dinámica de este programa consiste en la devolución de cuatro crías por año a la municipalidad, por lo que este año el municipio de Aysén recuperó animales de la primera temporada de aparición, correspondientes a los beneficiarios 2015, lanares que fueron rematados, y con estos fondos se adquirieron estas 400 ovejas y 40 carneros para ser redestinados a otras familias, con la finalidad de aumentar la producción ovina en la comuna y con lo que se pretende revocar lo que alguna vez fue uno de los destinos productivos más importantes de Aysén, la crianza lanar.